Música Vienes a pedir perdón, mujer bonita, por todo lo que dijiste Sabiendo que el corazón no se le engaña mucho menos verlo triste Después de esa trompa y pena que ayer tú me metiste Cuando andaba con tus amigas rascadas y bebiendo miche Vienes a pedir perdón, mujer bonita, por todo lo que dijiste Sabiendo que el corazón no se le engaña mucho menos verlo triste Después de esa trompa y pena que ayer tú me metiste Cuando andaba con tus amigas rascadas y bebiendo miche Me dices ser mantenido o llévalo bien para un carro que me diste Si yo bien que te pagué, mujer ingrata en la cama me lo dijiste Pero ya yo me cansé De oír tu jarabe chisme porque hasta de cocinero ayer tú me pusiste Te llevaste a mis hijos y ahora te arrepentiste Me dices ser mantenido o llévalo bien para un carro que me diste Si yo bien que te pagué, mujer bonita en la cama me lo dijiste Pero ya yo me cansé De oír tu jarabe chisme porque hasta de cocinero ayer tú me pusiste Te llevaste a mis hijos y ahora te arrepentiste Música Música Gracias por ver el video. 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 Este negro encontró un gran amor.